¡Gracias por ver el video! Porque sin vosotros sería un poco difícil. Todo lo que tengo lo doy, todo lo que tengo lo doy. Y por eso aquí estoy. Sonata que dobla palmas, cantan las ranas, ponte a bailar. Una guitarra caliente en una sierra muy tropical. Y si aún quieres venirte, yo te puedo esperar. Y he venido a decirte que te quiero mucho más. Todo lo que tengo lo doy, todo lo que tienes me lo da. Y por eso vamos a volar. Ay, vola volando, volando bares. Vola volando, volando bares. Vola volando, viva tu madre. Que cada día te quiero más. Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelel. Todo lo que tengo lo doy. Todo lo que tienes me lo da. Y por eso vamos a volar. Ay, vola volando, volan los bares. Vola volando, volando bares. Vola volando, viva tu madre. que caería de hierba Ala, majos Cada día quiero más Y muchas gracias a todos los que hacen la fiesta